Este mapa amiguito, este mapa es gold, aquí usted fue salvado por la brujita bíblica Este maje buggeado Tiene el cerebro todo hecho mierda el hijo de puta No maje Bolitas de nieve Hay dos totems aquí abajo, esta loco este juego Somer, cuidado por dios Tiene cago conmigo el mongol Marica Y arivo Pero tiene déjà vu Lo tuvo que haber visto Enano quiere... Quiere abusarlo a mí Y lo perdiste Y... Y... Jajajaja Anda con los estrenos o anda pelado? No maje ¿Te levantas hombre? ¿Te levantas hombre? No maje Corre el totemsomer por dios Ya... 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 ¡Qué mierda con este pinchingo culero! Buzo a rusher pues Quiero ver a nadie Falleciendo porque es la ultima No aguanto esta mierda loco Usted sabe que este enano Me deja los mandados a mi No he ni jugado con el Si, porque esta roto Usted sabe que para mi todo lo roto es homosexual Y por ende lo odio Sabes, yo soy la persona más homofóbica En este planeta Buzo pues Si, porque si no la tuviera mandado a matar Imagina Habera quedado todo embarrado Habera caido como dos niños No, Ari Con que Chucky no la tunelé Todo bien loco Que opinas Esta gente enferma Tirando cuetas ya Vamos, Ari Ya vamos, Ari Ya vamos, Ari No, Ari Cuidado Viene a A tunelar ese maricón Te curo Sommer Voy para el totem Guaputa Ni miré esa mierda Estoy en la casa Ya voy saliendo de la casa Voy para el totem Estoy aquí en el totem Que malardo Si huaputa Nooo Jurame, estamos donde Bueno, ya voy a curar yo solo Hubieran curado a Ari Yo afirmo que usted le ponga 10 por la gente a Ari ahorita El gen de abajo lo terminaron Si va Lo distraigo, lo distraigo, lo distraigo Para que te levantes Es que el totem Dos ganchos regalados Vamos bien, amigo Vamos bien, amigo Te curo, Sam Dale, oh Contro un chuki todo Mierda Curame, Sam No llegas, loco Curame Hay que hacer mierda Este marica En el main bindi Mira, loco Increíble Como 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 quedamos Por confiarnos En ese enano Todo caca Sigue reparando, Ari Sigue reparando Que puta Como me va a pegar eso Esta con vos Esta con vos Te veo Está buscando a Ari Es mágico Que increíble Este marica Voy a repararme Hay un gen detrás de la escuela Buso Tierra Tierra Hablando Hay Haga 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 Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Aquí, aquí. No, no, no. Yo te curo. No, tengo el totem. Me estoy levantando. Corre, Ari. Corre lo más que puedas. Guantaza. No te vas a matar. Mira, Gemma, Gemma, levantar, bobo. Está cazado. Ah, pero no hay gancho aquí. No lo sé que todavía, no lo sé que todavía. ¡No lo sé que todavía! Corre, corre, corre. Me levanto. ¡Corre, corre! Vuelvo al Gemma. Puta, esta mierda, ¿por qué quedó en cero? Veríste al totem. Te cura vos, te cura vos. Lo que no pasa es por confiados, menos. Buso, buso. Creo que va a destruir el totem. Ah, por eso era. Este motor quedó en cero. No tiene poco. Está conmigo, le andando. Qué malo es ese maje, loco. ¡Sos! 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 ¡Hasta! ¡Sos! ¿Todo está conmigo? Me voy a dejar mierda en el main Olvídalo Qué mierda Me quedé mamado Tal vez me sazo No No me sazo Sí, es que me pegó Me pegó bien Sí, me sapo, me sapo Seguí reparando, seguí reparando Sí, ahorita estoy en eso Quédate en el motor Qué forma Voy a la puerta Voy a la puerta Voy a la puerta de la escuela Quédate que estoy en el otro lado Es verdad Quédate que será tan malo ese hijo de puta que hasta dos contra uno le ganamos Cómo va? Doble pipí de esa mierda